Dicho de otra forma y andando por casa, hemos pasado a la ética del que se jodan. El que se jodan es la legitimación de la codicia, es la legitimación de un país que quieren ustedes convertir en patrimonio de unos pocos y por ahí no se puede pasar. Somos conscientes que para garantizar esa sociedad de bañestar tenemos que seguir ajustando en las políticas y en los gastos de la propia administración. Y lo vamos a seguir haciendo. En estos 14 meses, señor Fabra, si en algo o de alguna forma tenemos que definir o tenemos que definir desde Esquerra Unida cuál ha sido el balance de su gestión, lo resumen dos palabras, incumplimiento y degradación. Incumplimiento de sus promesas, de sus promesas en la investidura y de sus promesas en el programa con el que se presentaron en las elecciones y de degradación en el empleo, de degradación en los servicios sociales, en los servicios públicos, en los servicios de protección. Una deuda, como ya se ha repetido a lo largo del día, está fundamentada para conseguir recursos, infraestructuras y equipamientos para nuestros ciudadanos. Claro que sí. Claro que queremos pagar y estamos pagando. Y por eso, entre otras cosas, fuimos los que solicitamos más dinero al Gobierno para que pudiera pagar directamente a las empresas valencianas. Explíquenos, señor Fabra, qué han hecho por el empleo y qué han hecho por el crecimiento económico. Absolutamente nada. Y las cifras son evidentes. 27% de paro, tres puntos más que el año pasado. Parados de degradación en aumento. Cada vez menos posibilidades de encontrar trabajo. Los jóvenes con un 55% de paro, cinco puntos más que hace un año. Parece que ustedes no se dan cuenta de la desesperación diaria de quienes no encuentran trabajo, de quienes no pueden dar de comer a sus hijos, de quienes no pueden pagar la guardería, la universidad o de quienes no pueden atender a la persona que tienen dependiente a su lado. Viven de espaldas a la realidad. Ustedes no solamente son incapaces de desarrollar políticas de activas de empleo, de generación de empleo, sino que se han convertido en una máquina de destruir empleo. ¿A usted le parece mal, señora Sanz, que demos la posibilidad a que alumnos valencianos no tengan que pagar sus tasas universitarias y que lo devuelvan cuando ellos mismos ya están ingresando dinero en su actividad profesional? ¿Le parece mal eso? ¿Le parece mal que todos puedan ser dueños de lo que quieren o no quieren hacer? Esto es una libertad. Pero ¿quién pide hoy un préstamo beca? Usted lo que tiene que hacer es aumentar las becas, aumentar las ayudas. Eso es lo que tienen que hacer. Aumentar las becas y las ayudas. Con un paro de casi 700.000 personas aquí. Con familias desprotegidas. Con familias en el umbral de la pobreza más bajo del umbral de la pobreza. ¿A esos les va a decir usted que pidan un préstamo? ¿Usted les va a avalar? No quiere usted esa reducción de diputados en estas Cortes. Dice que eso es recortar la democracia. Dígaselo a todos los cianos de esta comunidad. Un gesto demagógico y a la vez sumamente irresponsable, señor Fabra, porque contribuye a alentar un discurso antipolítico que solo interesa a los grandes poderes económicos y a aquellos que desean una deriva fascista de la política. Es tremendamente irresponsable lo que usted está haciendo. Y la ciudadanía es verdad que está harta. Está harta de ver políticos que son corruptos, políticos que están imputados como 11 que tiene usted aquí imputados e investigados por casos de corrupción y que están sentados tan tranquilamente. Y lo que necesita no es menos, sino mejor representación parlamentaria. Y eso no pasa por reducir la pluralidad y la proporcionalidad en las Cortes, sino por eliminar esa administración paralela que han creado, aumentar la transparencia, las incompatibilidades, la renovación de cargos y la responsabilidad en el cumplimiento del programa. Nos negamos, señor Fabra, a no tener futuro como personas, como pueblo ni como país, mientras rescatan bancos, banqueros y especuladores. Y hay otras alternativas a sus políticas. No planteen que son las únicas posibles. Ustedes saben que la gente les está dando la espalda, porque, señor Fabra, han incumplido promesas, han incumplido programa y, además, nos han empobrecido hasta el extremo. Le dijimos referéndum. Ahora le dijimos váyanse. Convoquen elecciones anticipadas para que podamos decidir libremente nuestro destino. Y mire, como decía el poeta, ¿cómo puede usted ser indiferente a este gran río? De huesos a ese gran río. De sueños a ese gran río. De sangre a ese gran río. Muchas gracias. Gracias.